hola hola buen día cómo les va yo acá trabajando los miércoles es mi día fuerte estoy entre dos sesiones pero quería saludarlos porque todavía es de día y bueno voy a ver si cuando termino que acá ya va a ser de noche igualmente me doy una vuelta por el centro porque quiero terminar de comprar los últimos regalitos ayer les mostré uno de los regalitos de mi hija tengo otros ya comprado pero quiero comprarle algunas cositas más para llenar es en ese ser tan lindo y que yo sé que ella le va a gustar mucho con bueno con todas sus cosas de skin care así en una de esas los llevo a pasear pero cuando termine de trabajar bueno termine de trabajar y me vine para el centro allá arriba tenemos una luna hermosa es esto por favor y me vine a lo seguro me vine aquí con ya le elegí un montón de cositas lindas que le van a gustar mucho 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 porque hay cosas de skin care hay cosas de maquillaje y yo sé que todo esto le gusta para poder llenar le 10 días en ese ser y ahora si están todos encendidos los arbolitos se los voy a poder mostrar encendidos que la otra vez no nos podemos ver bien no 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 ¡Aunos! ¡No, ni debo, ni debo. ¡No, ni debo, ni debo! ¡Viva la ciencia y felicidad! ¡Soy un poco más de felicidad! ¡Señor licenciado! ¡Se comandasse un zampo diario sin el periodo! Está increíble Torino Esta es Piazza San Carlo Buenas días, 21 de diciembre Miren lo que me toca hoy Terminar de lijar esta mesa Porque ya la verdad es que me molesta muchísimo Esto es... Bueno, yo ya había empezado a lijarla Después quiero pintar las patas de blanco Pero me queda toda esta parte Y después obviamente barnizarla Esto va a implicar una mugre en la casa importante Pero quiero terminarlo Porque me molesta mucho Tener la mesa cubierta con mantel Así que bueno, a trabajar Terminar con esto Es un laburo chicos Igualmente me compré unas lijas nuevas Porque lo estaba haciendo con lija de 100 Una amiga me dijo que no va Que tenía que comprar lija mucho más veces Así que me compré En realidad Ahora les voy a mostrar Una caja que vienen surtidas Como cosa de lijar Para hacer la primera pasada Después Bueno, con la aspiradora Pero bueno, vamos a trabajar Va a hacer un lío esto Pero nada Lo hago y ya de paso Hago la limpieza general Que me gusta hacer Antes que empiece el año A mí me gusta Me encanta Arrancar la casa Arrancar el año con la casa Impecable Impecable No sé qué les parece a ustedes Pero bueno Vamos a arrancar Me voy a hacer un café Y voy a tomar impulso Para hacer esto Media hora ya de trabajo Se avanza muy lento Seguramente después Cuando vea la grabación Me va a parecer Que va a hacer un montón Pero mientras lo hago No es muy lento Y todavía me falta Además Esta tabla que se saca Y también la tengo que dejar Polida Porque la tabla del otro lado Ya la hice Bueno, sigo Primera hora De Trabajo Me queda muy poquito Miren Si yo lo pongo así En perfecto Es muy poquito Tengo los brazos re cansados Hoy Estoy Los brazos Me tiemblan Así que bueno Me voy a tomar 5 minutos Ay, no sé Si no voy a poder terminar Chicos La verdad que no sé Bueno Si pensaron Si pensaron Que el tinte de esta mesa Iba a poder conmigo No Después les voy a explicar Por qué me dio Tanto Tanto Trabajo Ahora voy a darle La lijada fina Y termina Bueno Antes de Ponerme a limpiar Lo que es El desastre Mi cocina No tengo otra forma De hacerlo Chicos Nada No tengo otra forma De hacerlo Bueno Les cuento Por qué me dio Tanto trabajo Esas patas Van a ir pintadas De blanco Pero no lo voy a hacer Ahora Esta mesa Que es de madera Son como Tablitas Y justamente Mi mesada De Ikea Son tablitas Esto es madera Macisa Esto es un laminado Pero Bueno Esto yo no lo supe Hasta que no empecé A sacar Lo que yo pensé Que era solamente barniz Bueno el barniz Lo pude remover Con removedor Pero estaba entintada La mesa De ese color Oscuro Que no tiene nada que ver Con la decoración Que yo estoy haciendo Las puertas Tampoco Las puertas No sé Si las voy a dejar De madera natural O si las voy a pintar De blanco No sé Pero no va a ser ahora Bueno Cuestión Que Esta mesa Estaba toda Entintada Por eso la tuve que hacer En dos etapas Me dio mucho trabajo Chicos Son las Dos menos diez Le metí muchísimo Llegó dos horas Pero bueno Me llevó dos horas Hacer la mitad Que faltaba Un montón De lijas Pero bueno Ya está Ahora voy a Limpiar todo Tengo que limpiar Absolutamente todo Para poder pasarle El barniz Y me parece Que la cambio de lugar Voy a hacer la prueba Y la voy a poner allá Para sacarla De este rincón Porque quiero liberar El horno Y tener más Una mejor circulación Acá en la entrada De la cocina Miren Que desastre Que es esto Pero bueno Ahora vamos a Bueno Ya estoy Dándole La primera mano De barniz Es un barniz especial Que se usa Para las encimeras Para Bueno En Argentina Se llaman mesadas En España Encimera Y lo que se escucha Del fondo Es el lavarropas Así que Voy a terminar Me duelen mucho Las manos Voy a terminar esto Y después Voy a Saludarlos Como corresponde Que ya me fui a bañar Miren que linda Miren que linda Que quedó Hermosa Ahora Obviamente Después tengo que pintar Las patas de blanco La traje para este lado La saqué de allá Donde estaba Pero bueno Vamos a ver No sé si va a quedar acá Esperemos después Bueno Aunque es tarde Y esté cansada Ya tiene sus Tres manos De barniz Es un barniz Que se seca Súper rápido Muy resistente Al agua Es un barniz Que se usa Para este tipo De encimeras O mesadas Y ya voy Por la No sé Cuarta mano Y todavía Por lo menos Le va a faltar Dos manos más No creí que hoy Me iba a animar a hacerlo Pero bueno La verdad es que Me entusiasmó mucho Porque está quedando Muy hermosa Así que Voy a terminarla Bueno Les quiero mostrar Cómo quedó Antes tenía La mesa acá Que estaba Bueno Nada Sin terminar Ahora me quedó Ahora les muestro Cómo quedó Estoy re contenta Bueno Voy a prender la luz Igualmente Para que se vea bien Acá Acá Lo tenemos A volte Ahora tengo Muy cómoda Toda esta parte Uy Tengo que sacar Los calendarios De adviento De acá Volví a poner Mi batidora Hermosa Acá arriba Pero ahora voy a traer Los calendarios De adviento Que están Adentro del horno Chicos Más duelen Los brazos De una manera Viste Vuelting Bueno Y acá Está La mesa Miren Qué linda Que quedó Por favor Eso que está ahí abajo Es un rascador casero Que le hago A los gatitos Y que les encanta Bueno Mañana Con la luz Del día Tengo que ver Realmente Si hacen falta Más manos De pintura blanca El barnizado De la madera Está totalmente seco Quedó divino La verdad Que estoy re contenta Porque Si bien es un poco Más clarita La madera Que La madera De la isla La verdad Que queda muy linda Me gusta Muestra mucho Como queda Bueno Y otras cosas Que hice Fue Colgar Estas chapitas Que todavía Me faltaba Colgar Un montón Hoy fue un día Así De dedicarle A la casa Todavía le falta La cocina No está terminada Pero bueno Va queriendo Va queriendo Terminé de colgar Estas acá Las otras Ya están colgadas Pero bueno La cocina Va queriendo Y me pone muy feliz Me faltan muchas cosas Voy a ver Si este fin de semana Voy a ver Porque voy a estar Cocinando mucho Voy a ver Si puedo darle Otra manito más De pintura A la parte De allá Donde está la pileta Para que vaya Queriendo Igual me falta Terminar toda la parte De El marco Allá está todavía Muy desviolado Pero bueno Todo ese marco Quiero terminarlo Bien prolijo Y tengo que ir Al Leroy Merlí A buscar Una terminación Que me recomendó Una amiga Para poner encima Que queda súper prolijo Así que tengo que ir A ver eso Pero eso Va a ser Después de México Y por ahora Ven Miren Yo ahora les voy a mostrar Ese Ese rascador Se los hago Con las cajas De huevos vacías Que son de cartón Y es lo que más Les gusta Para afilarse Las uñas Y además De esa manera No me No me están rompiendo Los muebles Estoy Cansada Cansada Me duelen mucho Los brazos Me duelen mucho Las manos Las muñecas Porque Hice mucha fuerza Con La lijadora Por favor El trabajo Que me dio Pero estoy Re contenta Que pude Espero que terminar Haber terminado La mesa Y si no Bueno Mañana Además me gusta Esto Que ahora puedo Miren Puedo enfocar Para allá Y no se ve Todo el despiole Que veía con la mesa Con el mantel No me gustaba Ni un poquito Estoy muy contenta Porque Bueno Nada Puedo Acá En esta mesa Es probable Que me haga Algún lugarcito De trabajo Miren que linda luz Que hay Puse La tabla de madera La puse contra la heladera Bueno Estuve haciendo Algunos cambios Ay chicos Se le voy a cantar Así que bueno Me voy a despedir Acá Voy a sacar Los calendarios De adviento Porque Bueno Mi hija y su amiga Todas las noches Van y sacan Sus chocolates Y yo me voy Tomando el tecito Hoy no hay calendario De adviento Los corto acá Porque quiero editar Subir Y que tengan El vlog más De este Día De Trabajo De decoración En casa De hacer Este tipo de cosas Que a mi me encanta La verdad Me gusta hacer cosas Para mi casa Esta es una mesa Que me quedó De la gente Que me vendió El departamento Entonces La verdad Que Cuando la vi La mesa Me gustó mucho Y Y después Cuando tuve La cocina Ya terminaba Dije Ay yo sé Lo que quiero hacer Algo parecido A lo que hice Con la cajonera Bueno Vieron la cajonera Donde está La aldea Esa también La reciclé yo Así que bueno Ay chicos Estoy re feliz Bueno Nos vemos En el próximo vlog más O en el próximo video O bueno Nos vemos